Bienvenido a la primera parte del teorema de la divergencia. El objetivo de este video es determinar el flujo de un campo vectorial en el espacio. El teorema de divergencia establece que la divergencia total de un campo vectorial en una región sólida V es igual al flujo total a través del límite, la superficie S. Aquí están las condiciones. V debe ser una región sólida, delimitada por S, o orientada por un vector unitario normal dirigido hacia afuera, y las derivadas parciales deben ser continuas. El teorema de divergencia establece que la integral doble sobre la superficie, S, de F punteada con M, de S, es igual a la integral triple sobre el sólido V, de div F, de V. Donde div F, o la divergencia de F es igual a la derivada parcial de F con respecto a X, más la derivada parcial de G con respecto a Y, más la derivada parcial de H con respecto a Z, donde F, G y H, son los componentes de nuestro campo vectorial F. Entonces, este teorema muestra la relación entre una integral triple, sobre una región sólida, y la integral de superficie sobre una superficie, y este teorema es una versión tridimensional de la forma de flujo del teorema de Green discutido anteriormente. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí, vamos a determinar el flujo del campo vectorial dado a través de la superficie. X es igual a cero, X es igual a dos, Y es igual a cero, Y es igual a dos, Z es igual a cero y Z es igual a cuatro. Entonces, estos seis planos formarían una caja. Sigamos adelante y echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces, los seis planos amarillos representan nuestra superficie. Puedes ver que también forman los límites de un sólido, y en morado, tenemos nuestro campo vectorial. Entonces, usando el teorema de divergencia, podemos determinar la divergencia total del campo vectorial en esta región sólida, pero también es igual al flujo neto a través de toda la superficie. Avancemos y solucionemos este problema. Entonces, nuestro flujo será igual a la integral triple sobre la región sólida V de div F, multiplicada por dv. Bueno, div F será la derivada parcial de F con respecto a X, será 2X, más la derivada parcial de G con respecto a Y, serán 2Y, más la derivada parcial de H con respecto a Z, serán 3Z al cuadrado. Y en base a nuestro sólido, el orden de integración realmente no importa. Avancemos e integremos con respecto a X, Y, y luego Z. Los límites de integración para X serán de 0 a 2. Los límites de integración para Y también serán de 0 a 2, y luego para Z, será de 0 a 4. Entonces, esto es bastante sencillo. Integrando con respecto a X, aquí, vamos a tener X al cuadrado. Más 2Y, Más 3X, Z al cuadrado. Tenga en cuenta aquí, solo estamos reemplazando X con 2, y luego, con 0. Entonces, vamos a tener 4, más 4Y. Además, aquí tendremos 6Z al cuadrado. La integración con respecto a Y nos dará 4Y, más 4 veces Y al cuadrado sobre 2, eso será 2Y al cuadrado. Aquí, tendremos más 6Y al cuadrado. Ahora, vamos a reemplazar Y con 2, y luego Y con 0. Entonces, cuando Y es igual a 2, tendremos 8 más 8, más 12Z al cuadrado. 12Z al cuadrado. Y eso nos dará 16 más 12Z al cuadrado. 12Z al cuadrado. Entonces, cuando Z es igual a 4, tendremos 16 veces 4, eso es 64, más 4 por 4 al tercero. Eso nos daría 256. Y luego, cuando Z es 0, ambos son 0. Esto funciona a 320. Entonces, dado que nuestros vectores normales unitarios apuntan hacia afuera, y este es un valor positivo, esto nos dice nuestra tasa de flujo fuera de la caja. Ahora, aunque aparezcan todos estos vectores como si estuvieran apuntando hacia arriba, y nuestros vectores hacia el fondo que apuntan hacia la caja son mucho más cortos, por lo tanto, el resultado neto es un flujo hacia afuera desde la caja. Vamos a parar aquí para la primera parte. Echaremos un vistazo a un segundo ejemplo en la segunda parte. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.